Debido al constante crecimiento de la industria de la construcción, se ha incrementado el uso de las herramientas eléctricas sin contar con el personal capacitado para hacerlo. Con el Masterclass, reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas, armarás y desarmarás cualquier tipo de herramienta. Desarrollarás técnicas para que puedas identificar posibles daños eléctricos, desgastes y engranajes para lograr reemplazarlos. Además, aprenderás cómo construir una serie para detectar daños en interruptores, bobinas, inducidos, módulos electrónicos y cables. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.